Oh, 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 oh Es algo en ti, desde hace tiempo que no dejo de imagínate Y aunque llegaste a meditar de ir, las horas ya pasaron hacia atrás No pude dejar de mirarte, pero no me cae nada, siento no detrás Qué, qué, qué manera de seguir, qué, qué, qué manera de sufrir Creo que esto me encanta, creo que hoy voy a volver a empezar No estés así, poquito a poco empezarás a acostumbrarte O es algo en mí, que no entiendo lo que es enamorarse Porque aún tienes tus fotos, en el cel, en la pared y en su buque Pero no habla de otros, sé que saben lo que sientes Porque llegaste a meditar de ir, las horas ya pasaron hacia atrás Qué, qué, qué manera de seguir, qué, qué, qué manera de sufrir Creo que esto me encanta, creo que hoy voy a volver a empezar 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 Yo voy a volver a estar